El Internet de las Cosas es una nueva tendencia tecnológica que trata de dotar a dispositivos electrónicos con la capacidad de comunicarse con el ser humano. A partir de esto surgen una gama de dispositivos muy interesantes que empezamos a hablar de casas inteligentes que se empiezan a comunicar con nosotros, que nos empiezan a decir que algo no está bien, que algo le está pasando, suena algo como de película de ciencia ficción, pero realmente a eso se están moviendo las tendencias hoy en día. El Laboratorio de Internet de las Cosas consta de sesiones que son como mini talleres de asesorías personalizadas y de la generación de un prototipo que es en el que se estará trabajando durante todas las sesiones. Con el fin de que los participantes creen un dispositivo y sepan cómo funcionan estos nuevos sistemas, y cómo dotar a nuestros dispositivos con la capacidad de comunicarse con nosotros. Son cinco sesiones en donde estaremos abordando diferentes temas, desde cosas muy teóricas a cosas muy prácticas, como programación, viendo la tarjeta Arduino, tarjetas Raspberry, otras nuevas tecnologías que están surgiendo. Las sesiones son completamente gratuitas. Para inscribirse, hagan clic en el siguiente link y los esperamos en el Centro de Cultura Digital.